La verdad que es muy ofuscado porque con los chicos de la escuela no se van a meter. Yo les dije bien clarito, voy a garantizar el libre acceso, pero cuando digo libre son los que están trabajando acá, no gente nueva tampoco que venga a este lugar a comercializar. Y cuando digo el abastecimiento es porque todos los que trabajan acá van a ingresar para cuidar también a los clientes de este mercado. Claro, pero cortar un portón por cortarlo y perjudicar a los chicos que están en la escuela, bueno, para mí se terminó todo, se terminó. Porque yo la verdad que soy pacífico, la verdad que lo he atendido a los dos grupos, he conversado y si no se ponen de acuerdo, yo tampoco no soy mago para sacar de la galera una solución. Son adultos, son grandes y saben manejar su institución. Entonces, fueron presidentes ambos, ambos fueron presidentes. Saben el manejo de esta institución. Entonces, si tienen que hacer la denuncia por corrupción o por lo que fuere, vayan y hagan por los caminos que corresponden. Vayan a Acción Cooperativa, se van a la INAE, si quieren les pago un pasaje a Buenos Aires, porque como todos son cortados, tienen tiempo todavía de hacer problemas. Además, ¿se da cuenta lo que le digo? Porque acá se han enriquecido muchísimo a costa de este mercado. Y ahora, como parece que les sobra el tiempo, tienen tiempo para pelear también. Entonces, dejaron de ser gente que trabaja, que pone el hombro y que realmente gana su platita con el sudor de su frente. Ahora quieren hacer problemas encima. Y lo digo por los dos bandos, cuidado, ¿eh? Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Pero no se van a meter con los chicos en la escuela. Mirá, acá no nos sorprende nada. Todos sabemos cómo son las cosas. Acá hay dos, tres personas que incentivan esto. Más el Consejo Deliberante, donde está Cardoso, que lo digo porque lo sabemos todos. Es Gualampa y con los tres, cuatro socios que tiene al lado de él, nada más. Estamos sufriendo esta meditación de esta gente, ¿no? Hace ya más de 20 días, estamos todos cansados. Todos los días hay un circo nuevo. Todos los días inventan una nueva. Y bueno, estamos ya realmente cansados. Mienten al pueblo. Mienten con cosas como diciendo que el piso municipal es 800 por feria. Y no es así. Vos viste los equipos de mercadería que entraron. La mayoría de esta gente tiene esa cantidad de equipos, ¿no? De más de un millón de pesos. Y se niegan a pagar 800 pesos por mes. Vos tenés que dividir esos 800 pesos en 20 ferias aproximadamente. Hacen la razón de 50 pesos, una cosa así. ¿Realmente no te parece algo irrisorio que no puedan pagar 50 pesos vendiendo equipos de 500 mil pesos? No sé cuánto. Venden realmente esos grandes equipos porque yo no vendo esos equipos de mercadería. Y se niegan a pagar 800 pesos. Eso, esa es una mentira, ¿no? Y después otra mentira que dice que nosotros no aportamos nada a nuestro municipio. Pero sí, sí aportamos un piso conjunto porque así lo decidimos los socios debido a nuestra forma de trabajo y de vida. Mire, el problema sigue ya más de un mes. No hay solución. El señor intendente no da solución porque esto... ¿Qué es lo que tendría que hacer el intendente para que solucione? La solución es sencilla. O sea, el intendente tiene que interpretar la carta orgánica municipal, la ordenanza municipal y tal vez el convenio más del que ha suscrito con la cooperativa. Es sencillo donde dice que el municipio es el dueño y es el que tiene que cobrar los tributos. ¿No está haciendo eso el municipio ahora? ¿Está cobrando los pisos? No, para nada. El que cobra es el señor Nene Ramírez a través de la cooperativa. Que eso no está estipulado en ninguna ordenanza, menos en el convenio que el intendente ha suscrito con la cooperativa. Ellos acaban de decir lo contrario. Bueno, nos remitamos a la documentación. Hay un convenio del 2007-2008 que es el único convenio que está avalado por el Consejo Deliberante donde dice claramente que la cooperativa está totalmente prohibido cobrar, alquilar, en fin, un montón de cosas. Simplemente se tiene que remitir a la administración de su asociado. Mira, yo estoy cansada, pero ahora, no, peor que él me hizo, como es ahora mi hijo, peor, porque yo me encadené para que me devuelva mi puesto. Él no me quiso devolver, el señor intendente me dijo que me va a hacer devolver, pero yo ya he ido como tres veces, no lo encontré a él. Entonces, como yo sé que esta feria es municipal, entonces yo quiero que él me devuelva, porque siendo municipal no se puede vender ni prestar los puestos. Entonces yo quiero que me lo devuelva mi puesto o que me diga, mira, no sé, te lo voy a pagar o te lo voy a hacer algo, pero nunca me dijo nada. Porque esa señora que está encadenada allí hace cinco años que no paga tampoco acá su puesto y por el reglamento interno de la cooperativa, bueno, le dieron el puesto a otro. Ahora, ¿qué reclama hace cinco años acá? ¿Qué tiene que hacer acá? ¿O será mandada por alguien? Yo me hago esa pregunta. Acá tiene que estar la policía, cuando la policía tiene que estar en la calle custodiando a todos los periqueños. Y usted también tendría que... Y tiene que estar acá con un grupo, acá, para que los señores no corten el portón. Y yo voy a garantizar el ingreso a quien le guste o no le guste a nadie, yo voy a garantizar el abastecimiento de esta feria.